Buenas tardes niños, buenas tardes padres familia, como ustedes las mis Verónicas. El día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias y Ambiente y vamos a aprender hoy sobre el tema del agua. Vamos a hablar sobre el agua, qué es el agua, por qué es tan importante el agua y cómo debemos cuidarla, qué medida debemos tomar para cuidar, proteger el agua, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos diciendo que el agua es un recurso natural que todos, todos utilizamos. Lo utilizamos nosotros, las personas, lo utilizan los animalitos, lo utilizan las plantas. Y más allá de utilizarlo es que en realidad lo necesitamos, el agua la necesitamos para poder vivir. Las plantitas necesitan agua para poder crecer. Nosotros las personas necesitamos agua para estar hidratados y para hacer todo nuestro proceso, todas nuestras actividades. Los animalitos también requieren del agua, pues para poder vivir, para poder alimentarse correctamente, ¿ya? Ok, entonces ahora veamos en sí, en sí, qué podemos decir sobre el agua, ¿ok? El agua es un recurso natural que permite la vida, es decir, que nos permite estar con vida. Si no tuviésemos agua, pues no pudiésemos vivir, ¿ok? Entonces, el agua es fuente de vida para todos los seres vivos, plantas, animales y personas. Por lo cual es muy importante que la cuidemos. Recordemos que aún existen miles de personas que no cuentan con el servicio de agua potable. Sí, es cierto, aunque nos cuente creerlo, no en todos los lugares hay agua potable como la que nosotros tenemos, que viaja por tubería. Hay lugares muy lejanos en provincia que no hay agua por tubería y las personas tienen que caminar largas distancias hasta un pozo de agua, pues, para poder sacar agua para sus labores diarias. Ok, ante todo, siempre tenemos en cuenta que el agua se agota. El agua, como es un recurso natural, es un recurso que se puede agotar, ¿ok? Por eso debemos cuidarla haciendo lo siguiente. Cerrando bien nuestros caños después de utilizarlo. Muy bien, cuando nos estamos lavando los dientes, nos estamos lavando las manitos, pues, hay que cerrarlo después que lo usamos. Hay que arreglar las cañerías cuando gotea, ¿sí? Cuando el caño, quizás del lavamano o del lavadero de la casa, se malogra y, pues, comienza a gotear, pues, hay que arreglarlo lo antes posible, ¿sí? Hay que usar adecuadamente el agua en nuestra limpieza personal. Ajá, cuando nos bañamos no debemos desperdiciar el agua, no debemos dejar la ducha abierta tanto tiempo. Debemos abrirla para bañarnos y luego, cuando nos estamos jabonando, ¿verdad que sí que nos estamos echando el champú? Pues, hay que cerrarlo y hacer, enjabonarlo y echarnos el champú con calma, sin apuro porque ya el agua está cerrada. Ya, evitar la quema de basura. Así no contribuiremos al calentamiento global. También, si tenemos un carro en casa, hacerle recordar a papá o a mamá que es necesario llevarlo a revisar periódicamente para que no contamine nuestro ambiente. Y cuando lavemos el carro, ¿verdad? Este, pues, hay que tratar de hacerlo con baldecitos de agua para no gastar tanta agua con la manguera. Ok. Ahora hablemos de la contaminación del agua. A ver. Estos son algunos de los factores que contribuyen a la contaminación del agua. Hay grandes cantidades de residuos, cuando yo digo residuos, son desperdicios, que son arrojados diariamente a los ríos, mares y lagos. Las sustancias que contienen estos residuos se disuelven en el agua y pueden ocasionar la muerte de gran cantidad de peces y otros animales que viven en el ambiente. Claro que sí, pececitos que viven en el agua o otros animalitos que viven alrededor de los ríos, de los lagos y, pues, acuden al río para hidratarse, para tomar agua, para vivir. ¿Verdad que sí? Pues, ellos, si el agua está contaminada, si está infectada el agua, pues, ellos van a enfermarse y pueden llegar a morir. El agua. Las aguas subterráneas arrastran a los ríos y lagos la contaminación propia del suelo. Por ejemplo, los fertilizantes utilizados para abonar. Ok, entonces, arrastran estos fertilizantes y se va contaminando, se va llenando de más factores contaminantes, ¿ok? Por eso es muy importante que en comunidad, que organizados en comunidad podamos limpiar, desinfectar, descontaminar estas áreas. Por ejemplo, si en el lugar donde vivimos tenemos ríos o lagos cerca, nosotros eventualmente podemos reunirnos como comunidad y formar cuadrillas para limpiarnos, cuadrillas de trabajo voluntario, pues, para limpiarnos. Porque a nadie más le interesa, a más nadie le importa más nuestra comunidad que a nosotros mismos. Personas de otros lugares no van a venir a nuestra comunidad a limpiarnos. Por eso es muy importante que nosotros nos organicemos como comunidad y cuidemos, promovamos la descontaminación de estos lugares. Ok, ¿cómo podemos cuidar el agua? ¿O qué deberías hacer tú y yo para que cuidemos el agua? Vamos a ver. Ok, debemos no tirar basura en mantos acuíferos, ríos, manantiales, lagos, mares y concentraciones de agua dulce. Recuerda que todos necesitamos de ellos para vivir. Para evitar inundaciones no tires basuras en calles y coladeras, así no se taparán y tendremos las calles limpias. Sí, a veces cuando vamos caminando por las veredas hay unos orificios entre las veredas, ¿verdad? Bueno, esos orificios ellos van a recolectar, pues el agua de lluvia. De repente por acá no lo vemos tanto porque no llueve, pero en otros lugares, en otras provincias pues llueve bastante y ese alcantarillado debe estar limpio, despejado de basura para que cuando llueva el agua pueda fluir correctamente por allí. Al lavar los trastes cierra la llave muy bien cuando estés lavando los platos o estés lavando otros instrumentos o quizás estás lavando la ropa, sobándola, cepillándola. Una vez que los mojas cierras el agua, cierras el caño y empiezas a jabonarlo. Igualmente eso, jugando, te laves las manitos o cuando te bañes. Al bañarte cierra la llave mientras que te enjabonas o te aplicas tú champú. Ok. Al regar las plantas utiliza la regadera. Utiliza la regadera en vez de la manguera. Ok. De esta manera gastas menos agua. También cuando te laves los vientos utiliza un vaso con agua. Utiliza un vaso con agua para que la cantidad de agua que utilices sea menor. También cuando laves el auto, ¿verdad? utiliza una cubeta o un balde. De esa manera gastas menos agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerda que es trabajo de todos cuidar el agua. Al cuidar el agua estamos también cuidando salvando nuestro planeta porque recuerda que el agua es un recurso que se puede agotar. Aunque creamos que no, sí se puede agotar. Entonces salvar, cuidar el agua es trabajo de todos. Trabajo tuyo, trabajo mío, trabajo de mamita y papitos. Entonces todos podemos cuidar el agua y ahora ya sabemos qué debemos hacer para cuidar el agua. ¿Ok? Entonces bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la tarde. Chau, chau. 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 Chau.